¿Cuáles son los modos de direccionamiento para las distintas instrucciones? Cada tipo de instrucción tiene distintos modos de direccionamiento. Por ejemplo, lo que son las instrucciones de procesamiento de datos, como AT, ANT, NOT, usan el modo inmediato y el modo registro. No usan los otros modos, sino que solamente usan inmediato y registro. Fíjense que de inmediato, como uno ya está tratando con datos que son los que van a ir a la ALU, el dato se encuentra en la misma instrucción. Y en el modo registro, los registros proveen los datos para la ALU. Mientras que las instrucciones de memoria, donde uno va a ir a buscar el dato o va a guardar el dato, lo que uno hace es tratar de acceder a esa memoria. Para eso tiene que generar una dirección de memoria. Se utiliza para determinar una dirección de memoria utilizando el contenido del PC más uno, de lo que sería el registro del PC, al que se le suma un valor constante, que es el offset. Y ese valor constante, que es lo que hace, es permitir saltar, vamos a decir, a distintas posiciones respecto del valor que tenía el contador del programa. Distintas posiciones en qué? En la memoria que uno estaba trabajando con las instrucciones y los datos. En el modo indirecto, la dirección de memoria a la que apunta PC más uno más offset, que era lo que obteníamos en el modo relativo al PC, ahora no es lo que contiene el dato, sino que contiene la dirección de memoria donde vamos a ir a buscar el dato o donde vamos a ir a guardar el dato. Y base más offset se utiliza para determinar una dirección de memoria utilizando lo que es el contenido de un registro. Y ahora dentro del contenido de un registro, uno va a tener la dirección base, y a esa le va a agregar el offset para desplazarse respecto de esa dirección base. Entonces, en definitiva, acá se resume de vuelta lo que les decía del tema de las instrucciones, bueno, en este caso de cargar. Guardar, la dirección obtenida será para determinar dónde uno va a obtener el dato de la memoria y ponerlo en un registro. Mientras que instrucciones de guardar, la dirección obtenida será dónde guardar el dato. Está refiriéndose esto, para qué usamos los tipos de... Para qué usamos las direcciones de memoria que estamos obteniendo con esos modos de direccionamiento. Y las instrucciones de salto, ¿sí? Habíamos visto que esto era para, por ejemplo, implementar un IF o implementar algún condicional, de lo que es un lenguaje de alto nivel. En este caso, la dirección obtenida será para apuntar con el PC hacia dónde uno va a ir con la próxima instrucción. Y qué instrucción uno va a ejecutar luego de que uno o toma el salto o no. Si uno toma el salto, bueno, va a ir a una dirección de memoria distinta de PC más uno. Y si uno no toma el salto, va a ir a PC más uno. Vamos a mostrar algunos ejemplos de modo direccionamiento inmediato y de modo registro. Fíjense la instrucción add. Que habíamos visto antes, tiene los campos del destination register, registro destino, registro fuentes. Y este bit 5 es el que se utiliza para especificar el modo direccionamiento de la instrucción. Y por eso yo decía, en el caso de add, ese modo de direccionamiento se especifica en el operando. Y ese bit 5 va a definir si el segundo operando de la instrucción va a ser un registro, como en este caso. Si el bit está en cero, va a ser un registro. Y si el bit está en uno, va a ser una constante. Y ahí sería como uno puede hacer el modo direccionamiento inmediato. O sea, así yo estaría especificando las dos posibilidades para la instrucción add. Bueno, vamos a analizar una instrucción ahora y ahí ir conectando con los distintos componentes del hardware. Si tenemos, por ejemplo, la add con modo direccionamiento de registro, tenemos entonces dos registros, dos registros fuentes, el registro destino. Y la primer parte que es el opcode, es lo que va a ir a la parte de unidad de control. La unidad de control va a recibir el opcode y va a hacer un proceso de decodificación que le va a permitir generar las señales de control que van a activar los distintos componentes en el datapad. Entonces, básicamente dependiendo del opcode que entre, van a ser activados distintos componentes en el datapad. Y vamos a ir conectándolos a medida que vayamos avanzando con cada instrucción. Y aquí se diría la conexión de los registros fuentes con la memoria, o sea, la memoria que está acá. O sea, cómo especificaría la memoria a lo que sería el banco de registro. ¿Qué registro utilizaría la ALU? Fíjense que esta bar, este cable acá que parece como un poco, con un trazo más grueso, estaría indicando que acá estarían los 16 bits, y de esos 16 bits yo voy sacando partes, los campos de la instrucción, para ir formando el camino de datos. Y por eso acá aparece 8 a 6, serían los bits 8 a 6. Lo que sea 2 a 0, serían los bits 2 a 0. Y así voy desglosando la instrucción para ir conectando con el hardware. Y básicamente luego el registro destino va a ser la conexión de los bits 11 al 9, especificando en el puerto de escritura del banco de registro, por eso va conectado a ese puerto, donde la ALU en definitiva va a volcar su resultado, en este caso de SUMA, escribiendo en el puerto WDR3. Y SUMA va a ser especificado a través de una de las señales de control, que acá me faltó conectar, pero uno podría conectar una señal de control proveniente de la unidad de control, que le diga a la ALU qué operación hacer. Esta, como la arrancamos por la de SUMA, este sería todo el hardware como para poder ejecutar esa instrucción. Faltando solamente la conexión con la unidad de control, y definir luego cómo es el decodificador de instrucciones para poder, a partir del opcode, ir generando todas las señales de control. Entonces, lo que es la unidad de control, vamos a ir viendo a medida que avancemos con las clases, pero primero vamos a ir desarrollando todos los componentes del datapath. Vamos a simbolizar acá el PC. Ahora voy a ir al tema del incremento, que ustedes saben que está conectado al sumador, para incrementar las posiciones de memoria. Esto va entonces a A1, o a A por ahora. Este sería el puerto de lectura de esa memoria. Acá está en la memoria, tanto en las instrucciones como en los datos. Tenemos este iba el opcode a la unidad de control. Se lo tiene. Control units. Y acá tendríamos para la instrucción con modo de direccionamiento registro, tenemos que entrar A1, digamos R1, A2, arriba de la ALU. Vamos a hacer espacio acá para que la ALU tenga margen de maniobra ahí, no tengamos que agregar cosas. Acá entraba 3, ¿no? 3. Y abreviar acá la cantidad de bits porque ya saben que entran 3 bits. O sea, no voy a poner la cantidad de bits, me voy a poner cuáles son los registro así en forma genérica. el source register once, source register two, y destination register. Bueno, ¿y qué más? Bueno, agarramos otra instrucción ahora, vamos a agarrar la instrucción vamos a ponerla acá a la izquierda. También una instrucción de add, pero la del otro modo de direccionamiento, ¿sí? La que es base, perdón, inmediata. Acá tenemos el opcode, vamos a poner directamente opcode, pues sabemos que es 0001. Acá teníamos el destination register, source, a ver si no, no estoy haciendo mal, source register one, el campo que me va a decir ahora, con un uno, me va a decir que los 5 bits que están acá se van a comportar como inmediato. O sea, va a ser una constante que yo le puedo pasar dentro de la misma instrucción. Uno, tres, cuatro, cinco. Y dependiendo que ellos pongan esa constante, voy a tener un dato que puedo representar con 5 bits. lo que hay que prestar atención acá es este bit de acá, que es el bit 5 que habíamos visto. 5, ¿por qué? Porque este es el bit 0 y este sería el bit 0 y este sería el bit 4. y entonces del bit 5 podemos usar directamente ese bit como para activar, fíjense, un camino en un multiplexor que me permita mandar a la luz 5 bits que van a venir especificados dentro de estos campos, entonces vamos a sacar primero esos 5 bits, voy a tener acá los bits 0 al 4 que va a estar el inmediato según como dice ahí el formato de la instrucción, el IMSS 5 voy a tener esos 5 bits y como eso tiene que entrar como registro no como registro, como dato de entrada a la ALU y fíjense que yo había hecho un camino acá desde RD2 hasta la entrada a la ALU y para la instrucción que analizamos anteriormente yo ahora tengo que poner la posibilidad de que en vez de que entre ese registro o el dato de ese registro que entre la constante de esta de 5 bits ¿cómo puedo hacer eso? borro este cable pongo multiplexor que va a tomar ahora RD2 o esa constante como esta constante es de 5 bits y esta entrada de la ALU tiene que ser también de 16 bits pues yo tengo que sumar siempre la misma cantidad de bits y yo acá tengo 16 bits acá también voy a tener que tener 16 bits entonces lo que se tiene que hacer con ese número de 5 bits es hacerle una extensión del signo se dice ¿por qué? porque dependiendo del signo yo voy a poder o voy a tener que poner acá extensión de signo S vamos a decir de problema voy a tener que tomar ese número de 5 bits y pasarlo acá a 16 bits y dependiendo si el bit más significativo de esos 5 bits es un 0 la extensión del signo le va a agregar todos 0 a las cifras más significativas de ese número y ahí va a mandar eso a esa conexión de la ALU y si es un número negativo el bit más significativo va a ser un 1 entonces en ese caso va a tener que agregar todo 1 al número para que quede un número negativo de 16 bits que va a ir a la ALU ¿entiendes lo que hace esta extensión de signo? es una lógica fíjense que es una lógica que uno puede hacer con la lógica combinacional que si entra vamos a ponerlo acá si entra 0 vamos a poner llena de 0 los bits más significativos hasta llegar a 16 viene de 0 hasta 16 hasta perdón tener 16 números de 6 bits hasta el bit 15 vamos a poner de ese número y si es 1 el bit más significativo llena de 1 para mantener el signo negativo por eso se llama extensión de signo MSB Most Significant Bit y es básicamente uno puede hacerlo con lógica combinacional después ustedes planteen cómo podríamos hacer eso un poquito que me llene de ceros los bits 6 perdón bits 5 al 16 bits 5 al 15 porque estamos el 15 es el bit más significativo pero la idea es tener bits 6 bits que entren en la segunda entrada de esa alo y que faltaría que comandaría este multiplexor directamente el bit 5 de la instrucción como lo podemos sacar de acá el bit 5 de la instrucción at vendría acá y si es 0 ese bit quiere decir modo direccionamiento de registro entonces tomaría RD2 y si es 1 toma la extensión del número de 5 bits y manda eso a la ¿se entendió el proceso ese? tomamos la instrucción at para el modo de direccionamiento inmediato e hicimos la implementación en el hardware utilizando multiplexor una lógica que permita extender el signo y la conexión a la alo ¿no?